¡Suscríbete! 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 Empezas a desabrochar en algún lugar los botones de mi camisa Eres lo más perfecto, no te cambio nada Llegaste justo a tiempo, cuando no lo esperaba Me gusta como eres, me atrapa tu mirada Se nota que me quieres, se lo conté a mi almohada Porque estar a tu lado vale más que cualquier cosa Ya se me había olvidado que se siente Es lo que hiciste en tu mundo, la voy a encontrar en ese instante junto a ti Al ves fiel agua que bebiste en el desierto Ya se me ha olvidado, ya se me ha olvidado No sé si yo te he olvidado Que es cosa de Dios Cuando te pones, no puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer También lo puedo creer No sé si yo te pones, no sé si yo te pones Que es lo que hice que no lo puedo creer No sé si yo te pones, no sé si yo te pones No sé si yo te pones, no sé si yo te pones No sé si yo te pones, no sé si yo te pones No sé si yo te pones, no sé si yo te pones Me gusta cómo empiezas a hablar Cuando yo empiezo a acercarme sobre tu pecho Me gusta si cantamos juntos Y sale en la cara una canción Me gusta mucho Es que me gusta todo Y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro Que planeaste en la casa Que es cuando estés lista A la fiesta de suelo Y es que es muy llorado de tu cara Y es que es muy llorado de tu cara Y es que me gusta mi vida Y es que te pones de puntitos Y es que te pones de tu cara Y es que te pones de tu cara Porque yo a mi mundo también bien Y es que me gusta tu apellido Y es que te pones, no sé si me gusta mi vida Queцо Y es que me gusta mi vida Y es que me fascinan tus llamadas sin explicación Y es que no sé si me gusta mi vida Me gusta mi futuro que te abriaste en la casa que escondiste tu vista en la frosta del sol Y es que estoy enamorado de tu cara para escuchar en mi voz Y que te pares de puntitas para besarme mejor Y es que me gusta tu puntitas con el ser y mejor Pues tú le pones la pimenta en tu gracia Y es que me gusta por ti porque se hace nuevo Esas son las mañanitas que cantaba el buen cantín Hoy por el chico de años se la cantamos a ti Despierta, prisa y despierta su vida que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Viva! 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 Gracias.